Recién, amigos y amigos, estábamos compartiendo con ustedes parte de lo que fuera la nota allí en Santa Clara del Olimar con algunas de las personas referentes de este festival que, como decíamos al principio, ha crecido muchísimo. Pero también es el momento de recorrer en imágenes lo que nosotros denominamos un pueblo con historia. Allí parte de la historia de nuestro país se ha engendrado sin duda alguna y permanece en la cultura popular de la gente. Vamos a recorrer algunos de estos lugares en imágenes y vamos a mostrarles a ustedes cómo los está esperando Santa Clara del Olimar para esta nueva edición del festival. Hay gajito de agua clara que baja de la cuchilla, hay tierra de maravillas que en el corazón tenés, un gustito a treinta y tres que el alma me dé sencilla. Lomo de cuchilla grande, casi con sol a la mano, sentimiento soberano, que guardo en el corazón, aliento de tradición de un territorio paisano. Pago de grandes estancias, tierras preñadas de sol, cielos de un mismo color, tierra cargada de vida y con el alma escondida, Para no mostrar el dolor, Santa Clara, treinta y tres, naciente del Olimar, pertiente que me hace andar entre recuerdo y niñez. Olimar, mi viejo río, sigo tu ejemplo cantor, no me vencerá el dolor y no escucharás mi llanto, que si me aprietan aguanto, como el niudo potriador. Ya no se ven los toloperos, que con los ponchos al viento, saludan con lamento, a la tropa que se abaca, ni el opa-opa a las vacas, ni el lazo atago a los tientos. Y con el cielo tan cerca, y con el sol a la mano, y con el aire paisano, y pa' donde Dios lo mande, no hay sentimiento más grande, que andar libre y soberano. Santa Clara, treinta y tres, naciente del Olimar, pertiente que me hace andar entre recuerdo y niñez. Me retiente que me hace andar entre recuerdo y niñez. Me retiente que me hace andar entre recuerdo y niñez. Autocentro Autoplus Autocentro Autoplus le ofrece todo el confort para nuestros clientes, con la atención de Walter Hernández, asociados desde nuestros inicios al Centro de Talleres Mecánicos del Uruguay, convenio con el Ministerio del Interior y registro en la RUPE. Trabajamos con todas las aseguradoras, realizamos trabajos de chapa y pintura, además de contar con alineación, balanceo y mecánica ligera, todo en un mismo lugar. Contamos con presión idóneo para cada área de su automóvil. Los encuentran en la ciudad de Tala, Calilones, contactos 09956 1574 o 4315 3539. Nuestro correo electrónico autocentroautoplus arroba gmail.com Nuestra página en Facebook Autocentro Autoplus Desde siempre nos caracteriza la seriedad y la rapidez Autocentro Autoplus Barraco Olival Hermanos, Calilón Chico, Ruta 32, kilómetro 35100, Barraca, Ferretería, de todo para la construcción, Y el Maderas y Porteras, consulte. Gran variedad para su establecimiento. Envío sin cargo, Barraco Olival Hermanos, Calilón Chico, Ruta 32, kilómetro 35100. Nuestro teléfono, 4320 2690. Celulares, 091 300 381 o 098 217 818. En Barraco Olival Hermanos, siempre encontramos la solución. Carpintería Don Juan, de familia Barreto, Villa Loblía. Fábrica de tubos, rectos o curvos, según norma de bienestar animal. Cepos, mangueras, embarcaderos, porteras, bateas techadas, covederos. Una empresa con más de 30 años, dedicada al servicio del productor. Presupuestos y proyectos sin cargo. Vamos a todo el país. Por contactos, 099 80 03 88 o 099 80 34 07. Teléfono 46 40 94 21. Nuestro correo, carpinteriadonjuan.com.uy Uno de los grandes cantores que tiene nuestro país es el Eber Rodríguez. Ha hecho diversas propuestas que pasan desde la murga a también algo más intimista, como ahora esta propuesta de rock. Vamos a estos nuevos temas y también algunas versiones de temas ya conocidos que estaban dentro del folclore, pero con esta propuesta más rockera. El día del amor será distinto, será tal vez el día del perdón, el día que se arranquen las mentiras del corazón. El día del amor, después del viento, será sin nubarrones, sin smog. Habrá un final entonces, un comienzo, una revolución. El día del amor, el día del amor, el día del amor vendrá, el día del amor. El día del amor, estoy seguro, la luz irrumpirá en la oscuridad, un bello resplandor en el futuro, alumbrará. Alumbrará los días y los años, milenios de dolor, horror brutal. El hombre fraternal, el hombre bueno, despertará. El día del amor será, habla el corazón. El día del amor será, habla el corazón. El día del amor, el día del amor, el día del amor. El día del amor, el día del amor, el día del amor será, así sea, así sea, y así será. Ahora, todo tiene un porqué, amigas y amigos. Y bueno, el porqué de este trío, cómo se juntaron, lo vamos a contar aquí, en nuestro programa Desde Adentro. Si tuviera que pensar un sentimiento de algo lindo, sería la palabra encuentro. Y si fuese, estuviese, me exigiese, a buscar algo más lindo todavía, sería reencuentro. Y creo que, que nos hayamos reencontrado después de diez años, y después de un montón de camino individual, personal, que hace que este grupo, o sea, esté en forma y apostando a algo muy bueno. Eso es lo que hicimos. Además, nos merecíamos estar en el encuentro. Perfecto. Porque creo que había quedado algo pendiente, como que no llegamos a concretar todo lo bueno que habíamos hecho, nos faltó algo. Y bueno, acá estamos, para nada con todo. Para la mayoría de las personas, diez años es un montón. Para nosotros, fue parte de la continuidad del aprendizaje, del rodaje. Maduramos un montón de cosas. Maduramos desde la parte humana, pasando por la parte técnica, y creo que todavía teníamos cosas para decir, por eso estamos acá. Creo que en lo textual, en el contenido, más o menos, la propuesta es la misma de hace diez años atrás. Lo que cambia es el vehículo, porque ahora nos hemos puesto más viejos y más rockeros. Es un momento duro. Creo que viene por ahí la mano. Sí. Yo siento que lo que estás diciendo no solamente es así, sino que no es que nos vamos poniendo, que estamos dejando salir toda esa parte. Porque cuando tocamos, yo me acuerdo de bajar de escenarios, y que nos digan, pero ustedes hacen como, hacen rock. Estamos en folclore, digamos que están en folclore, de canto popular. Sí. Y como que agrada esa beta, la estamos dejando salir. La estamos desarrollando y dejando salir. Siempre estuvimos como poqueteando con el rock, porque nuestras posiciones con los ritmos tradicionales, siempre aparecían los ciudadanos, los modernos, nunca hicimos folclore de campo adentro, género natural. Entonces, en esta nueva etapa de la Tocatá, creo que tenemos mucho para decir, conservamos el gusto con la estética y los contenidos, pero enchufados a Tocatá. Creo que desde el Vamos, en esta nueva etapa, cada uno de los tres tenía claro su rol. En este caso, acentuamos la responsabilidad rítmica, sobre Pablo, por supuesto, que tiene muy buen gusto a la hora de tocar la bata. Centralizamos en Gabriel la parte de los arreglos, la responsabilidad grande del arreglo, porque si bien los temas, la mayoría son propios, estamos reversionando, hasta nuestros propios temas los estamos reversionando en esta formación, y a Gabriel le hemos dado con Pablo la responsabilidad de que sea el arreglador musical. Y en cuanto al canto, bueno, por supuesto, a mí me nace, pero lo bueno es que los tres vamos caminando para el mismo lugar, y eso se nota a la hora de tocar. Nada más creo que todos trabajamos en nuestra casa, le buscamos unos arreglos, después venimos al ensayo, nos planteamos, nos sirve, nos tiramos, y ahora hacemos uno acá y sale uno después. Exacto. Pero desde casa trabajamos. Yo me acuerdo las caras que teníamos el primer día, pero no es como un... Sobre todo yo, yo no sabía qué hacer con aquella máquina infernal en las manos. Como una alegría, una expectativa, y también un poco de ansiedad, de nervios, hubo momentos que sonaron mejor que otros, pero a mí lo que me causó, se los he dicho más una vez, como una alegría en mirar a mi costado, y que estén ustedes, era como estar en familia, era como estar en un hogar sonoro, la sensación esa de que podemos. Y bueno, yo creo que las canciones que nos estamos presentando ahora, un poco hablan de esa etapa, lo que pasó después de un proceso de grabación, que realmente pasamos felices, que pasamos bien. Eso había que mencionar, porque en esta etapa también venimos como con un aura linda, con una energía muy buena, renovadora, porque la gente que nos acompaña, porque no es decir nos rodea, sino nos acompaña, ¿no? en el caso de Gabriel, atrás de la cámara, en el caso de Daniel Blanco, haciendo arregla añadiente, de manager y técnico de sonido, en el caso de Pablo Soñora, poniendo a disposición sus instalaciones, y su buena onda, nos sentimos muy arropados, ¿no? De acuerdo. Hay cariño. Hay cariño. Bueno, vamos a tocar, ¿no? Vamos, vamos, vamos. La tocata. Uno de los temas de Leo de Rodríguez, que a nosotros en lo personal nos gusta muchísimo, y que sin duda alguna le ha dado un reconocimiento importante en la gente, es a Ponciano Martín, Martín Aquino. Este tema que ahora lo versionaron con esta nueva propuesta. Noche clara, media luna, paraje de serranía, noche clara, media luna, paraje de serranía, Con el dedo en el gatillo, Martín Aquino, venía. Con el dedo en el gatillo, Martín Aquino, venía. Hay Ponciano, Ponciano Martín, obligado a pelear, resistir, rebeldía leyenda Martín. Sabía que en el lugar podía estar la policía, sabía que en el lugar podía estar la policía, desconfiado y peligroso Martín Aquino, venía. Desconfiado y peligroso Martín, aquí no venía. Ay, Ponciano, Ponciano Martín, obligado a pelear, resistir, rebeldía leyenda Martín. El moro oregio nervioso, y eso le salvó la vida, el moro oregio nervioso, y eso le salvó la vida, una descarga cerrada, tronó por la serranía. Una descarga cerrada, tronó por la serranía. La desmontada ligera, culebreando entre las piedras, la desmontada ligera, culebreando entre las piedras, gritaba a la milicada, porque aquí no era una fiera, gritaba a la milicada, porque aquí no era una fiera. Una fiera perseguida, con razón o sin razón, una fiera perseguida, con razón o sin razón, nunca le tembló la mano, presentada la ocasión. Nunca le tembló la mano, presentada la ocasión. Ay, ponciano, ponciano Martín, obligado a pelear, resistir, rebeldía leyenda Martín. Y una noche de esas noches, que Dios puso en su destino, que Dios venga a su vida, por creer en un amigo, nunca pensó entregarse, ponciano Martín Aquino, y nunca pensó entregarse, ponciano Martín Aquino. rebeldía leyenda Martín, y gracias. 15 y 16 de diciembre, Aparcenía Unión Caucha, festeja sus 15 años, Santa Lucía, Canelones, sábado, por la tarde, pruebas de riendas, carrera del huevo, carrera de la novia, voladas, con una entrada de 500 pesos, y todo lo recaudado en premios. Domingo, a la hora 10, desfile por las calles de Santa Lucía, volviendo a Ruedo, donde será entrega de un reconocimiento, e himno nacional. A la hora 12, gran almuerzo criollo, con asado de tira, chorizos, y asado con cuero. A la hora 14.30, espectaculares ruedas, en basto y pelo, con 15 tropizas a premios, con jinetes invitados por los tropilleros, destacando además, la imponente rueda en las mulas. Más de 150 mil pesos en premios. Relatan, Jorge Macedo y Juvenal Martínez, Florea, Gustavo Capote, por informes, Andrés Marichal, celular 098-928-394, Carlos Martínez, teléfono 43-34-8715, celular 091-252-992, 15 y 16 de diciembre, a Parcería Unión Gaucha de Santa Lucía, festeja sus 15 años. Confituras artesanales, todo caserito, por pedidos al celular 099-6244-36. Domingo 16 de diciembre, Gran Fiesta Criolla, en el local de Sociedad Nativista El Rancho, en ruta 80, kilómetro 83, a total beneficio de la señora Teresa Cerres. Comenzando a la hora 10 con pruebas de rindas, almuerzo criollo con buen servicio de bar, y neteadas en pelo con una moto 0 kilómetros de premio, donde el jinete paga una inscripción de 800 pesos y trae el potro. Montas en basto con una inscripción de 500 pesos. Lo recaudado de las montas se divide en premios. Juegos de campo destacando la prueba de arreglarte como puedas. Además, 5 montas especiales con los jinetes, Marcos Rodríguez, Emerson González, Gastón Veracochea, Yanyo González y Maite Rodríguez. Capataz de campo, José Luis González, relatos, Hugo Mena. En el escenario mayor, la actuación especial de los trovadores del río. José Luis Albornoz y varios artistas más. Terminamos bailando con José Lu Molinari. Al finalizar la fiesta, sorteamos un potrillo. Por contactos están 099-079-358 y por contacto de ruedo 091-929-714. Vení a colaborar y pasar un día espectacular. Organiza familia y grupo de amigos. Y vos, te lo vas a perder. Amigas y amigos, hasta aquí nuestro programa. Nos reencontramos con ustedes la próxima semana, como siempre, para seguir recorriendo los festivales del país de la mano de nuestra propuesta desde adentro. Que pasen bien. Gracias por estar ahí. Vengo de andar los caminos y siento muy hondo tu tierra, Uruguay. Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mares y espuma, de arena y de sal. Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destino de mar. Es guerrera tu memoria, de artigas proclama, del indio la llama de la libertad. Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera, que añoré mil veces en lejanas... Presentó este programa... Comertería Don Juan, de familia Barreto, Villa Loblía. Fábrica de tubos, rectos o curvos, según norma de bienestar animal. Cepos, mangueras, embarcaderos, porteras, bateas techadas, covederos. Una empresa con más de 30 años, dedicada al servicio del productor. Presupuestos y proyectos sin cargo. Vamos a todo el país. Por contactos 099-80-03-88 o 099-80-3407, teléfono 4640-9421. Nuestro correo, carpinteriadonjuan.com.un.